Este sistema es un sistema de prefabricado de hormigón que se realiza en una factoría, en este caso estaba como a 150 kilómetros de San Cugat, que se basa en producir cuatro caras de hormigón que se ensamblan, se construyen tres y luego se ensambla la cuarta. El ensamblaje de las 60 unidades que tenemos en este edificio, en la parcela, se produjo durante siete días. Siete días para construir o para implementar 60 apartamentos, es brutal. Tienes una reducción de residuos por la construcción buenísima, es un buen sistema. Lo que tienes que utilizarlo bien. La fachada es muy sencilla, esta sí que no es prefabricada. Esta malla de simple torsión llegaba al suelo y en el suelo es donde plantamos distintas especies de plantas de enredaderas. Todas tienen una causa en común, que es que son de hoja caduca. Es decir, en verano, la fachada actualmente es casi como un bosque, es súper opaca. Ahí no pasa un rayo de sol, pasa luz sorprendentemente, pero no pasa sol, con lo cual el rayo de sol no entra por la ventana, no impacta en el suelo de hormigón, el edificio no va reteniendo temperatura, sino que es una auténtica muralla súper eficiente. Y a su vez permite que se abren las ventanas, el aire más refrescado que el totalmente exterior fluye dentro del edificio. Y no hicimos nada más. Decidimos que la estrategia de dejarlo vacío era pertinente, porque al final ahí irían principalmente los estudiantes de arquitectura de la Escuela de San Cugat. Es decir, brindábamos esta oportunidad de que este espacio vacío con los muebles fuera adaptable a las necesidades y decisiones de los chavales que fueran a vivir ahí durante un tiempo. Es decir, son ellos los que deciden cómo se distribuyen y cómo viven ahí. Es decir, hay un grado de flexibilidad absoluto en esta especie de mini-lof vacío que le regalamos a los estudiantes. El primer día que vinimos aquí fue, vale, ¿cómo reorganizamos esto? Porque no queremos estar totalmente separadas, pero no nos queremos ver dormir tanto. Porque las situaciones las montáis en tema, los podéis mover, modificar, ¿no? Sí, bueno, sí, es un sitio muy moderno con los armarios y todo eso. A mí me gusta vivir aquí y térmicamente estamos muy bien. Pero durante el invierno allá se caen las hojas y... Está bien. O sea, funciona más. Sí, funciona bien. Por el tema de luz y tal, pues hemos como separado los armarios y tal, porque así tenemos como más luz y es como que aún tenemos menos privacidad, pero no sé. Sí, porque como hacemos el mismo curso, pues trabajamos juntas y tenemos las mesas como encentadas. Porque así me hace trabajar, me trabaja. Es racional, trabajo con un edificio preexistente. En este caso, de una manera extrema, que al final solo queda la fachada. O sea, hay un riesgo y algo que nos interesa hacer, que es convertir lo existente en un decorado. Porque a través de esas estrategias de utilizar con sentido lo preexistente, como materia, como recuerdo, hay siempre a la voluntad de que siga siendo alguna cosa, que aporte cosas al edificio, más allá de la obligación patrimonial de preservar aquel vestigio de una nave que era enorme. Es un edificio que como tiene una alta carga interna, porque son aulas para adultos, nos interesa que en invierno esté lo más hermético, lo más cerrado posible, para amortizar su carga interna. Y en ese sentido, la inercia me ayuda. La estanqueidad me ayuda. La carga interna va a favor. ¿Qué tengo que hacer en invierno? Ser muy austero. Estar muy atento a las renovaciones por salubridad. ¿Cómo? Que el aire que entro sea pretratado, viene del atrio, y el atrio es un captador. Entonces, no cada aula, cada 20 metros cuadrados hay un detector de CO2. Indica cuando el aire supera cierto exceso, cierta presencia. Las ventanas se abren automáticamente, se coge aire pretratado del atrio, entra y se va. En verano, nos pasa al revés. La inercia me sigue ayudando, siempre y cuando, por la noche la descargue, por lo tanto, free cooling. Y siempre y cuando, como mínimo, esa carga interna que antes me iba a favor, ahora la tengo que sacar de dentro. El reto fue decir, oye, no, no, no solo no vamos a mover aire para climatizar, sino que incluso esta renovación de aire la vamos a hacer con un motor natural. No queremos ventiladores ni tan siquiera para mover el aire por pura salubridad. Y ahí apareció el invento de este edificio, que es lo que aparece en sección, que es lo que cierra el comportamiento, que es lo que da motor, tanto en invierno como en verano, que es la chimenea solar. La chimenea solar es un invento cojonudo en ese sentido. Porque en invierno, el invernadero funciona de pena. Y en verano funciona de coña. Entonces, en invierno, que yo quiero mover poco aire, la chimenea solar, que además está dimensionada y orientada para el movimiento del sol de verano, es poco eficiente. Pero es que yo le pido muy poquito. Y en verano, en cambio, su eficiencia se exagera. ¿De dónde me pongo? ¿Sí? ¿Más cerca? ¿Más cerca más feo? Ahí. Ah, pues te ves fenomenal. Sí, claro, tú creo que quieres hacer el programa. Yo te digo, yo cuando me vea yo de lo madre mía, ¿qué es esto? La calefacción y la refrigeración que tenemos en este edificio es un sistema geotérmico, en el cual cogemos el agua a 100 metros de profundidad, según por lo que yo he escuchado, y hacemos subir el agua, que está a una temperatura X de 14 a 18 grados, y la calentamos. Por lo claro, la diferencia de calentarla de 14 a 21 grados o 25 es mínima que si la cogemos de la calle, entonces eso sería un gasto superior, por lo tanto, el edificio es más eficiente. Y lo mismo pasaría, eso sería en calefacción, con verano, con esta agua de 14 grados, la hacemos circular por el suelo y tenemos una temperatura agradable sin tener que necesitar aire acondicionado, aunque también hay aire acondicionado, pero lo importante es hacerlo lo más eficiente y energéticamente sostenible. Gracias por ver el video.